Nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continúan los estrenos y la bachada no se queda atrás. Por supuesto, si usted creía que para este fin de semana solamente iba a tener esas canciones urbanas o de esas canciones bien movidas, también tenemos canciones de sentimientos que usted puede disfrutar y bailar con una acompañante que esté cerca o también con el trapeador mientras hace los oficios que al dominicano nos caracteriza esto. Por eso somos unos dominantes en la pista del baile. Pero hablando de bachada y hablando de estrenos para que usted tenga este listado bastante amplio para consumir este fin de semana, tenemos que anunciarle que Bernie Díaz estrenó Yo te amo, esta bachata que usted ya puede disfrutar a través de las plataformas y sobre todo gozársela este fin de semana. Bueno, como tú dices, la bachata Yo te amo es el título de la bachata del bloguero dominicano Bernie Díaz un tema de corte romántico. Con el tema Yo te amo, el director de la página Clave Fuerte y 186 Media Music da el importante paso en la naciente carrera dentro de la música como un producto de alto nivel, letras románticas y rica melodía. Tú sabes que los dominicanos nos caracterizamos por llevar este ritmo siempre lo alto, la bachata y el merengue. En este caso, un joven que se dedicaba a los blogs decidió incursionar en la música y en este caso la bachata con esta nueva canción Yo te amo. Así que en todas las plataformas digitales ya está disponible. Usted puede ir, consumir el tema y disfrutarlo. Por supuesto, bailárselo este fin de semana. Y también para que le siga dando el apoyo, seguirlo a través de sus plataformas, también sus redes sociales y brindarle este apoyo que merecen nuestros artistas. Disfrute este fin de semana porque ha estado cargado de mucho contenido para que usted tenga la mejor opción para su entretenimiento. Bernie Díaz sabe de esto y estrenó su bachata Yo te amo. Pero, Jaycee, lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Recordarles que me pueden seguir en Instagram como arroba mayirrayitabajorodríguez como buen dominicano en Facebook. Me puede encontrar como Mayrelyn Yujeri Rodríguez. Recuerde que yo le voy a enviar un saludo, pero tiene que decir que va por parte de iLuna TV. Por supuesto, si quiere cualquier artículo para su vehículo, solamente tiene que dirigirse a Género Autocentro. Allá encontrará todas esas piezas esenciales para el mantenimiento de su vehículo. Y por supuesto, visita nuestras dos sucursales, tanto en Santiago como en Santo Domingo, porque para el mejor servicio no hay excusa y por supuesto que Género lo sabe. Así mismo es. A mí me pueden conseguir como Jaycee Díaz. Uno, iLuna TV 53, nuestros canales de YouTube, Luna TV, Canal 53, Luna TV en vivo y Luna Azul TV. Por supuesto, vaya de la recordatorio que hoy a las 8 de la noche estará conversando con Luna, Leonel Fernández. Y por supuesto, desearles un feliz viernes, un buen fin de semana. Usted, vacúnese, que todavía estamos en COVID-19 y nos encontramos en una próxima entrega de iLuna TV por Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. ¡Suscríbete!